Música Quiero vivir en un mundo de alegría, en paz y convivencia Y aprenderé con un ejemplo cada día, comportándome con decencia Con mis padres, amigos y hermanos, en armonía yo creceré Vestida de amarillo, azul y rojo, es mi Colombia que convive con amor Anduemos con respeto y solidaridad, con tolerancia y comprensión Sembremos la amistad, centro de convivencia ciudadana Donde los valores, construye en paz Respeto Cuando no estaba el centro de convivencia, algunos niños decían malas palabras y eso Tolerancia Los centros de convivencia es muy positivo, pues traen lecturas y videos En los cuales nos dan de nuevo una nueva visión sobre cómo vivir en comunidad Solidaridad Es muy importante y muy valioso porque, sí, como le digo, nos beneficiamos mucho, mucho De todas estas cosas que, de cursos que se editan acá, de muchas cosas que hay acá La biblioteca para los niños Este mismo caso lo tenía un amigo mío Pero él se enteró que, gracias al Estado, hoy contamos con el apoyo de centros de convivencia ciudadana En donde nos ayudan a solucionar estos casos La verdad, yo quiero seguir su ejemplo para mejorar nuestras relaciones Los valores, fundamentales para el desarrollo social del ser humano La base de los centros de convivencia ciudadana Programa del Ministerio del Interior y de Justicia, creado hace cuatro años con un solo propósito Es una demostración de cómo avanzamos en la construcción de una democracia mucho más sólida Donde sobre la base de la práctica de valores Del valor del respeto Del valor de la tolerancia Del valor de la amistad Del valor de la transparencia En las relaciones de los ciudadanos entre sí Y de los ciudadanos con el Estado Es la forma adecuada De construir Esa democracia Y de vivir En un ambiente de convivencia Hoy son 15 centros ubicados En diferentes zonas del país Donde la recuperación de los valores ciudadanos Y el fortalecimiento de la institucionalidad Eran una necesidad Y por instrucciones del señor ministro El próximo año Queremos abocarnos a la construcción y puesta en funcionamiento De por lo menos otros 15 centros de convivencia ciudadana En municipios como Puerto Wilches Como Sabana de Torres Y en otros municipios que le repito Tenga las características De conflictividad Y donde podamos hacer un papel verdaderamente útil Es y deberá ser eso Una herramienta pero una herramienta viva Donde no solamente se presten unos servicios para la convivencia Donde no solamente despachen unos funcionarios del Estado O de la comunidad Sino donde se practica Donde se viva Esos valores Que son la base fundamental De la convivencia y de la democracia El programa coordinado a nivel nacional Desde el Ministerio del Interior Por Beatriz Pereira Contó en sus inicios Con el apoyo financiero De la Agencia de los Estados Unidos Para el Desarrollo USAID Con ejecución del recurso Por parte de la OIM Organismo Internacional para las Migraciones A partir de 2007 La financiación de este proyecto Que es meta presidencial del actual gobierno Proviene de las gobernaciones Los municipios Y del Ministerio del Interior y de Justicia La idea era tener Desarrollar estos centros de convivencia Que pudiera ser una cantidad de cosas Primero, la presencia del Estado La otra, traer a las comunidades El acceso de la justicia En todos sus componentes Todos los servicios de la ciudadanía Que se pudiera dar a través A la comunidad En su comunidad Y el tercer era Desarrollar un espacio Donde se pudiera Promocionar la cultura De convivencia, ciudadanía Y ahí promocionar Toda la cultura cívica, pacífica Para fortalecer el proceso de paz Los centros Han atendido desde su creación Más de dos millones de personas Que han encontrado respuesta A cada una de sus necesidades E inquietudes Lo mejor Del centro de convivencia ciudadana Es porque existe Una ludoteca Donde participan los niños Se recrean Una biblioteca Muy grande Donde los niños Buscan libros Buscan tareas Que muchas mamás No tienen los recursos Importantes Para tener una enciclopedia En la casa Estamos viendo Cómo nosotros A través de este espacio Que nos están brindando Cómo podemos Que la sociedad Nos conozcan Y podamos también Transmitir muchas ideas Muchos pensamientos De lo que tenemos Y una de las formas Que podemos tener Es el arte El arte como esa estrategia Que utilizamos Hoy en estos momentos Utilizamos esto Para darle a comunicar A todos ustedes Lo que nos puede brindar Este espacio Como es el centro De convivencia ciudadana La gran problemática Que tenemos En nuestro barrio Es la prostitución Hemos traído Al programa de acá El apoyo Y la atención A las niñas Que hay muchas niñas De 12, 12 12, 13 años Que ya están embarazadas Que con el venezoplásito De las madres de familia Y con los padres de familia Aceptan estas relaciones De niños menores de edad Con personas De 19, 20 años Donde hemos traído Los problemas acá Y acá se nos está dando La solución La tarea de ayuda A la comunidad En temas como La violencia intrafamiliar Se cumple en a cabalidad En las oficinas De la Defensoría del Pueblo La Personería La Comisaría de Familia El Consultorio Jurídico Desarrollo Comunitario Trabajo Social Y la Policía Quienes han comprendido Su papel dentro De los centros De convivencia ciudadana El de servirle A la gente El sur de Bolívar De una u otra forma Ha sido afectada Por los grupos armados Pero el centro Comunidad de Cantagallo Ha logrado Que la comunidad Se olvide de eso Que la comunidad Crea que los valores Son el camino Para la consecución De la paz Vienen jóvenes Aprovechan el espacio En la ludoteca Se presta la labor Con los niños Se les hace recreación Y eso es lo más importante De este centro Que no solo cumple Una función judicial Sino también La labor humanitaria Que se presta Con la comunidad De Cúcuta En la búsqueda Del objetivo primordial Del programa La policía Juega un papel Fundamental Dentro de los centros De convivencia ciudadana Allí cumple con los roles De protectora Y amiga del ciudadano El trabajo de nosotros Es una charla Sobre drogas De un programa Que tiene la policía Nacional De la dirección Antinarcóticos Que es el programa DARE Educación a la resistencia Al abuso Al abuso De las drogas Y la violencia Entonces En ese espacio Se le dan Algunas alternativas Algunas recomendaciones A los niños Para que Se mantengan alejados De las drogas Y la violencia Y puedan vivir en paz Prevenir Educar Tolerar Y solucionar Las herramientas Dispuestas en los centros De convivencia ciudadana Para combatir la violencia En sus diferentes manifestaciones El centro de convivencia Llega en todos los estratos Porque pues El problema familiar El problema de comunicación No discrimina estratos En todos los estratos Se presentan Los problemas Y en edades Pues se podría decir De que en todas las edades Cuando los padres Tienen problemas Se manifiestan Y se reflejan En los hijos Y tenemos trabajo Con los padres Tenemos trabajo Con los menores Y trabajo también Con una población Muy importante Que es los adultos mayores La alegría de los niños Es el símbolo En las ludotecas De los centros Espacios donde los pequeños Encuentran las bases Para convertirse En el camino Que lleve a la recuperación De los valores ciudadanos Yo recuerdo Cuando estábamos trabajando Con lo del espacio interactivo Que es un producto Que surge Del proyecto De pies pequeños De paz Hubo un encuentro Con unos padres De familia Donde ellos me decían Todo eso que ustedes Le están enseñando A los niños Nos ha puesto A nosotros en apuros Entonces les preguntaba ¿Por qué? Ellos decían Porque es que los niños Vienen y nos hablan De derechos De valores Y eso nos exige A nosotros Que tenemos que también Vivirlos Conocerlos Hablarles a ellos También de eso Porque los niños Están un medio Muy importante Para poder llegar A los padres De familia E incidir también Indirectamente en ellos Allí Medios de expresión Como la música Y el baile Tienen un espacio De privilegio Para crear Para expresar Y por supuesto Para aprender A las bases Que los niños Encuentran en la ludoteca Para construir valores Se suman las herramientas Dispuestas en las bibliotecas Lugares que invitan A la lectura Al conocimiento Es una parte Donde uno se puede recrear Buscar Y analizar Todo lo que les dejan A los profesores A uno A que Aquí uno puede venir Y estar en historias Cuentos Buscar tareas En los computadores Y en los libros Al interior De los centros De convivencia Las primeras damas De los municipios Tienen su espacio Para desarrollar Diferentes programas Del orden social Creados Para beneficio De la comunidad La verdad que Todo lo que hacemos Aquí Es gestionar Eventos Como con los niños Con los discapacitados La tercera edad Y dar lo máximo Que podemos Como ser humanos Que somos Como trabajadores Y forjadores Por este pueblo La labor de quienes Están en los centros De convivencia Ciudadana Va más allá De las instalaciones Físicas Mostrando el real Compromiso Por construir paz A partir de los valores En lugares Que realmente Lo necesitan Y si nosotros Queremos Que Colombia Sea un estado Social Democrático De derecho Basado en valores Como la solidaridad El interés general El respeto De la diversidad Tenemos que empezar A caminar Y uno de esos puntos Sobre los cuales Nos estamos apoyando Para llegar a ese ideal De estado social De derecho Es los centros De convivencia Ciudadana Convivencia Traducida en hombres Y mujeres Que manifiesten Respeto por los demás Y en niños Que transmitan En sus rostros Felicidad El resultado Más valioso Por el que a diario Se trabaja En estos lugares Verdaderos Centros De convivencia Donde los valores Ciudadanos Construyen paz Así